Bueno, nos metemos con un asunto calentito, calentito. Esta semana los médicos me parece que no la deben haber pasado muy bien porque deben haber recibido algunos mensajitos de ¿cómo van a hacer eso? ¿Qué está pasando acá? A ver, ¿cómo lo contarían ustedes? No, a los pacientes la verdad que han sido muy comprensivos y la verdad que les agradecemos mucho el acompañamiento. Los pacientes hacen mucho esfuerzo por mantener sus obras sociales, sus prepagas. Y E2, la verdad que no les parece tampoco justo, les parece justo nuestro reclamo. Ah, bien, bien. En general ustedes mayormente encuentran esa recepción en los pacientes. Sí, 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 la verdad que sí. Porque los médicos hace rato que la vienen pasando mal, 90 días de atraso para cobrar, ¿no? Muy mal, muy mal. Realmente, bueno, por ahí yo quería hacer una aclaración de que no es un cobro adicional de 6 mil pesos, sino que nosotros estamos hablando de un honorario mínimo ético de 6 mil pesos, que es lo que nosotros esperamos percibir por parte de las obras sociales. O sea, que es libre para los médicos. Pueden decir, no, yo cobro o cobro menos o cobro más. Eso no es un número cerrado, fijo para todos. O sea, no es la obra social más 6 mil. Claro. No es la prepaga más 6 mil. No, 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 no. Es el total. Se está pidiendo, claro, que el total llegue a eso. Llega a eso. Llega a eso. Las públicas. No, las nacionales. Las sindicales. Las prepagas importantes. De hecho, las sindicales, la verdad que son las que más se están acercando al honorario. Ajá. OSEC, Unión Personal, algunas obras sociales. Por ahí falta todavía el tiempo de cobro, que es lo que todavía estamos tratando de pelear, que no sea tan lejano, 60, 90 días y poco más. Bien, bien. Y las obras sociales grandes todavía no nos han dado una respuesta. Lo que pasa es que con las sindicales se va actualizando de acuerdo con el salario. Entonces hay paritarios, los salarios se van actualizando por la pérdida de poder adquisitivo. Necesariamente tienen que actualizarlo. Entonces también se van actualizando los ingresos de las obras sociales, sindicales. No así en otros sectores. Ahora hemos visto como un teoría afloje donde las prepagas decidieron subir el 7%, el gobierno les dijo que no, finalmente se los concedió y lo congeló hasta después de las elecciones. Entonces aquí tenés un tema que otra vez se cuela, ¿no? Lo electoral, la macroeconomía, la inflación. Bueno, pues está buena la inflación que hace la doctora. Es decir, bueno, si aquella obra social que llegue a los 6 mil pesos de horario, el paciente no deberá pagar nada. No, no deberá pagar nada y bueno, esperamos en los próximos días ya poder comenzar de vuelta a atender a esos pacientes. Y paradójicamente, es decir, las privadas son las más difíciles, las que están costando más. Pienso en OSDE, por ejemplo, por tirar un nombre. Por ejemplo, por ejemplo. Ahora, doctor, y en las clínicas, los efectores privados, ¿cómo han podido resolver esta situación? La verdad que para nosotros ha sido una semana bastante difícil, porque arrancando el día viernes pasado, perdón, el anterior, el viernes pasado, que es cuando el primero de mes, cuando arranca el conflicto, en realidad lo que se genera es mucha incertidumbre, porque en realidad no había una información clara de cómo se iba a trabajar. Es más, no sabíamos cómo íbamos a trabajar, porque en realidad las instituciones tienen convenios con las obras sociales o las prepagas que no podían caerse si la institución empezaba a hacer el cobro. En realidad los médicos tampoco tenían claro cómo se iba a hacer el cobro, si se iba a hacer a través de una factura que emitieran ellos, si se iba a hacer a través del consultor. A ver, se generó un día verdaderamente caótico, creo que para todo el mundo, tanto para los pacientes como para las instituciones como para los médicos. A partir del día lunes un poco ya empezó la situación a ordenarse un poco, pero en realidad quedamos las instituciones en el medio de este conflicto, porque en realidad es un conflicto de médicos con prepagas, no de médicos con instituciones ni de prepagas con instituciones, sino en realidad es un conflicto médico con financiadores, que en realidad desde el punto de vista institucional entendemos bastante bien el conflicto que se ha establecido y en realidad tratamos de acompañar a las dos partes. ¿Por qué? Porque en realidad es la primera vez que se está sentando el médico con el financiador a discutir una pauta. Que en realidad vemos que si comparamos con el resto de las profesiones, los colegios de escribanos, el colegio de abogados, el colegio de arquitectos, regule el honorario de su profesión a través de esa colegiatura que en medicina no pasaba, no ha pasado hace más de 30 años que no pasa. Ahora, ¿no hay un ente, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ministerio de Salud, alguien que arbitre un poco toda esta situación? Porque sé que la Confederación Médica de la República Argentina se reunió con las otras federaciones de las provincias y ha pedido que esto se lleve y se replique a otras provincias. De hecho, Córdoba, por ejemplo, lo está replicando. O sea, que está escalando el conflicto. En Santa Fe. Buenos Aires, Santa Fe. De hecho, en Buenos Aires se está pidiendo un honorario mínimo ético de 8 mil pesos. O sea, esto se está replicando y bastante rápido. Sí, por supuesto que esto primero que ha sido, como dice el doctor, una cuestión unilateral. Siempre las financiadoras han sido las que han decidido sobre nuestros honorarios y ahora es la primera vez que nosotros realmente decimos, bueno, esto no puede ser. Además, con todo el avance de la tecnología, de cómo son las cosas, no puede ser que demore tanto un trámite en que uno pueda percibir el honorario, o sea, realmente... Y hay una especulación financiera, quizás, ¿no? Porque, bueno, tienen un ingreso que después liquidan tres meses tarde o... Bueno, también Ambros pidió esta semana una mesa de negociación. Justamente tenemos una placa allí compartiendo esto, ¿no? Solicitó una mesa de negociación con obras sociales, prepagas y efectores privados. Claro, y que lo arbitra en la Subsecretaría de Trabajo, pero no sé si corresponde. Yo creo que hay buena voluntad aquí del gremio de médicos, profesionales de salud, pero esto es un conflicto nacional, donde las partes son de la órbita nacional. ¿Cómo va a ser, como decías, Karina, el gobierno local para asentar, no sé, a las prepagas que son de proyección nacional? Claro, claro. Y que cada provincia, cada distinto tiene sus pretensiones distintas, digamos. Y es que, aparte, debería estar regulado, como preguntabas vos muy bien recién, por la superintendencia, que debería juntar, la superintendencia de salud, debería juntar a las dos partes, sería el ente, en realidad, que estaría encargado, tal cual, de juntarse con las asociaciones médicas, a nivel nacional, y tratar de pautar un arancel hacia el médico a todo el país, absolutamente. Pero es algo que nunca ha pasado en los últimos 30 años, en realidad. Y tenemos algo que es muy poco claro, porque en realidad uno ve que la pauta que le baja la superintendencia a las prepagas no es, a veces, la cifra que se traduce al que llega el prestador. Entonces, en realidad, estamos quedando muy descalzados, hablando como institución, no ya como médico, estamos quedando muy descalzados con respecto a los pagos exactamente igual que a los profesionales, porque recibimos exactamente el mismo delay de tiempo entre el uso y se percibe la prestación, también con el uso de a veces materiales que son importados o no, pero que en realidad hoy, con la pauta inflacionaria que tenemos, a veces no se llega a los costos de reposición del medicamento o de la prótesis o de lo que se esté utilizando. Es decir, calculamos que hoy estamos haciendo o colocando determinados medicamentos, vamos a algo básico, un suero, y ese suero lo vamos a estar cobrando entre 45, 50 días, 60 días, en el mejor de los casos. Después de ser usado. Después de ser usado. Entonces, cuando lo vamos a cobrar, posiblemente ese suero que se pagó a X cantidad de pesos, no lo podemos comprar. Entonces, está generando toda esta situación que, como decías, es una crisis en general global. Es decir, el país está en crisis y la medicina también tiene que ver mucho con esta crisis que estamos teniendo. Es decir, no somos ajenos a esta crisis. Muchas veces la medicina quedaba fuera y trataba o tratamos de que quedara siempre fuera. Pero hoy, en realidad, tanto médicos como instituciones de salud, verdaderamente estamos en una situación... Hay muchos médicos que se están yendo de las cartillas, de las prepagas también, ¿no? De la cartilla, del país, de la provincia, porque en otras provincias también pagan mejor. Incluso en San Luis, cuatro horas y los médicos están ganando casi el doble. O sea, realmente hay muchos médicos. No te damos médicos, es muy específico, digo, para poner la situación en su lugar, pero pasa. Y las guardias, sobre todo. Y muchos pacientes que vienen a Mendoza. Y además también hay muchos intermediarios, entre que uno hace la prestación médica, pasa por muchos intermediarios hasta que después nosotros cobramos y cada intermediario se va quedando también con un porcentaje. La verdad que creo que hoy, justamente, con todas las herramientas que uno tiene informático, también directamente debería hacer a la asociación y la asociación al médico y eliminar también intermediarios. Creo que eso también sería una buena estrategia para acelerar los tiempos. Y en estos días, a los dos, por más que los pacientes entiendan la situación, porque también la viven, viven la crisis, algunos han dicho, no, no puedo pagar esto, no puedo pagar y no me voy a hacer atender hasta que no me vuelvan a recibir la obra social y la prepaga. Sí, por ahí los pacientes tienen alguna patología de urgencia, obviamente están concurriendo a la guardia y los que realmente por ahí necesitan una atención van y concurren a la consulta médica. Y bueno, y el que iba a una consulta de control o iba a alguna consulta más banal, por ahí... Espera otro momento. Espera otro momento, porque ha bajado, les ha bajado, doctor. ¿Hay más demanda en el sector público? Y, a ver, en realidad prácticamente desde la pandemia es impresionante lo que ha aumentado la demanda del sector público. Pero en esta semana todavía no la hemos visto tan reflejada, quizás. De todas formas, el sector público, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, realmente atiende mucho SEP, mucho PAMI, de por sí ya venía atendiendo hacía mucho tiempo. Pero bueno, en esta semana no se ha notado todavía. Probablemente si esto se demora más, que esperamos que no, sí. Esperamos que si esto no se demora, no se va a ver reflejado aún. Trae en el sector público, y bueno, se me ocurre también incluirlos un poco en el círculo para discutir lo que pasa con la política. La posibilidad de que se imponga un candidato que claramente dice el Estado debe correrse de cuestiones básicas como la educación, la salud. ¿Qué mirada tienen? En realidad yo creo que como sistema de salud argentina, el sistema que actualmente tiene es un sistema que es inviable y que va a estar prácticamente, si no se corrige en determinadas situaciones, vamos a entrar en crisis independientemente, entraríamos en crisis sin la crisis que actualmente estamos desde el punto de vista. Gane quien gane, dice usted, doctor. Sí, yo creo que gane quien gane va a tener que replantearse seriamente una revisión. ¿De financiarlo o de gestionarlo? Las dos cosas. Porque hoy en realidad, hoy el sistema argentino está regulado a través de un PMO, que es un plan nacional obligatorio de cobertura, en el cual están incluidas un montón de situaciones que la verdad que es, a ver, no sé si es ilógica la palabra, pero es algo muy difícil de sostener en el tiempo. Pero bueno, todavía tenemos esa facilidad de que frente a una contingencia podemos ir al hospital público, llegar y ser atendido. ¿Eso podría perderse? ¿Usted cree que sí se puede sostener el plan? Yo creo que hay una cuestión de gestión de recursos y yo soy una ferviente defensora y creyente del sistema de salud público. Creo que sí, por ejemplo, realmente nosotros, como le digo, atajamos muchos pacientes que no pertenecen al sistema público en realidad y quizás eso sí hay que redireccionarlo. Pero yo creo que con buenas gestiones se puede sostener o mejorar. Quizás hay que optimizar algunas otras cosas. Bien. Recién le preguntaba al doctor si han notado una baja en la atención de la gente justamente por este cobro. Sí, sí, al principio fue notable y con el transcurso de los días de la semana pasada se fue, yo le diría, casi normalizando. Hemos tenido cifras cercanas ya al 70 o al 80% de las estadísticas habituales que teníamos de atención a pacientes ambulatorios. Es interesante porque también, de vuelta, la falta de información muchas veces, o la información confusa, que hay y que por ahí no permite al paciente o al que necesita ser asistido por algún problema de salud, tener claro qué es lo que va a pasar si va al médico, qué es lo que va a pasar si va a una consulta. Sí, ahora lo que estamos esperando que esta situación se resuelva, poder sentarnos con estas financiadoras que todavía falta que nos den una respuesta. Y bueno, si no se llega al honorario mínimo ético, y sí, habrá que plantear porque hay legalidad sobre el tema del honorario mínimo ético, es legal, pero bueno, todavía no está implementado. Se ha utilizado en otras épocas también. Y bueno, hasta que, para que se llegue la financiadora, que llegue al honorario, bueno, no llegan a 6.000, bueno, si es 5.000, el paciente pondrá la diferencia. Serán 5.000, habrá un arreglo, pero después tendremos inflación y otra vez. Sí, ajustado al IPC. El tema de tener un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de actualización más o menos permanente, mónico. Claro. Vamos a ver cuán confundida estaba la gente en la calle, porque nos gusta también salir a la calle en la semana a preguntar. Y preguntábamos esto, si la gente va a seguir yendo al médico más allá de los copagos, y esto nos decían. El conflicto entre las obras sociales y los médicos escaló al punto tal que los profesionales de la salud empezaron a cobrar las consultas. Salimos a la calle a ver qué opinaba la gente sobre el cobro de los médicos, y esto nos respondió. Dijeron, si no hay acuerdo por mayor monto, les vamos a cobrar 6.000 pesos directo a los pacientes. ¿Va a dejar de asistir por el cobro de la consulta de los médicos? No, creo que el honorario que pretenden los médicos es muy justo. Pero tenemos que abonar igual, porque bueno, son coseguros supuestamente que te dicen, tipo ginecóloga, tenemos que abonar y te cobran igual. Te da un poco de bronca porque pagás una cuota, pero bueno, nada, vamos a ir igual. No, no voy a dejar de asistir porque no queda otra, así que entiendo que si congelan los aumentos de la prepaga y por algún lado tienen que cobrarlo, así que si no queda otra va a haber que o no ir al médico o pagar la consulta. ¿Vas a seguir asistiendo por el cobro de las consultas? Y no, realmente no, porque es muy injusto. Estoy pagando 40 lucas de obra social y no es justo que yo tenga que pagar 6 u 8.000 mangos, me van a seguir contando 50 lucas, va a ser la mitad del sueldo que yo cobro. Entonces no debería ser así. Los médicos no cobran muy bien, como es la parte de seguridad y la parte de educación. Por lo tanto también hay una parte que hay que entenderlos. Cuando sea necesario voy a tratar de hacer. Yo sigo asistiendo. El motivo es porque soy paciente oncológica y no puedo dejar mi salud de lado por un cobro. Aparte me parece que es perfecto lo que los médicos están reclamando. No, no voy a dejar de asistir, me parece justo para ellos y la salud es una cuestión primordial, así que voy a seguir consultando y pagando lo que haya que pagar. Muy interesante lo que dice la gente. Muchos en sintonía con lo que decía usted, doctora, respecto de que, bueno, no, más allá de nosotros estamos de acuerdo con los médicos, creemos que es un reclamo justo, me parece que principalmente fue por ahí. Después la confusión también, ¿no? Es decir, bueno, aporto un montón para la social, no les voy a pagar más, ¿no? Cuando en realidad no es así. ¿Y qué hago con la factura? ¿Cómo hago el reintegro? Exacto, exacto. Entonces yo le digo, esto se tiene que normalizar. Yo quisiera saber cómo. Sandra, recién tirabas de una línea, ¿hay alguna posibilidad, un puente de diálogo con las prepagas, los que tienen que tomar definiciones, con el gobierno nacional, lo que sea? Sí, sí, lo hay. Se ha armado una mesa de negociación donde, digamos, el grupo de asociaciones de todas las especialidades, hay un mediador, que es el doctor Carlos Díaz Ruso, donde en esa mesa negociadora se han estado sentando con algunas clínicas, algunos centros médicos, algunos hospitales privados, y bueno, hay una mesa de negociación donde, bueno, se están abriendo los puentes de diálogo, porque la idea siempre ha sido dialogar y buscar una solución, porque no es, bueno, no, esto es una cosa así, vertical. No, realmente hay que buscar, porque nosotros también estamos para el servicio de la gente para traer soluciones, pero las hay, porque las financiadoras tienen medios, y realmente donde han ido recortando es en el horario del médico. Claro. Es la variable de ajuste, digamos, ¿no? Exacto. Y la otra, el paciente, por supuesto. Exacto. Y ahora, ¿por qué los otorrinos arreglaron? Eso. ¿Por qué específicamente? Especialidades, claro. Algunas especialidades porque ellos tienen, de alguna forma, convenios más directos. Nosotros, por ejemplo, dentro de la Asociación de Médicos Clínicos e Internistas, nosotros todavía no tenemos toda la habilitación de la Superintendencia de Servicios de Salud, entonces no hemos podido hacer convenios directos. De todas formas, ellos no es que han cerrado solo para ellos, sino que ellos también están dentro de este grupo intersocietario y ellos están buscando el honorario para todos, no solo para los otorrinos. Esto es un bloque, esto es para todos o para ninguno. Estos son 22 especialidades, ¿no? 22 especialidades. Bien. Y los otorrinos son los que más o menos han acercado partes. Sí, los otorrinos, los traumatólogos, los ginecólogos, son los que por ahí han tenido, son por ahí las asociaciones que llevan más tiempo y tienen quizás ya algunos mecanismos un poco más aceitados, pero bueno, de hecho hay muchas asociaciones en formación todavía. Bueno, es importante la fuerza de todos los médicos juntos, ¿no? Porque pienso, es como, lo pienso como una dinámica de paritaria, ¿no? Ustedes tratando de arreglar con lo que sería una patronal, que en este caso serían las obras sociales privadas, sobre todo, que son las más difíciles. Sí, coincido con la doctora en general que las variables de ajuste para los financiadores, que son las prepagas y las obras sociales, siempre hemos sido los prestadores, ya sea médicos como instituciones. En general, son muy pocas las instituciones de salud que hoy en la Argentina están por debajo o por encima de la línea de flotación de sus costos. Es decir, está muy mal la salud. Es decir, había hace poco una placa que mostraba Clarín que decía la salud a punto de muerte, o la salud en crisis a punto de muerte. Y en realidad es así. Es decir, tenemos hoy hospitales en Buenos Aires, como el Hospital Austral, que es un hospital de referencia. Modelo, sí. Modelo que hoy está planteando el cobro de copagos para, no para la consulta médica, sino para cualquier tipo de intervención dentro de la institución, porque hoy no se están cubriendo los costos. Entonces, hoy en realidad el planteo en Mendoza lo podemos suscribir un poco al conflicto médico, que es hoy el que está en un círculo rojo. Pero en realidad la salud en general está en rojo. Porque en realidad, más allá de que los médicos se pueda llegar a un arreglo con el financiador y llegar a una consulta mínima ética, es después ver esa consulta mínima ética también cómo se va a regular para que tenga una especie de actualización. No podemos estar en conflicto permanente. Pero hay una fuerza colectiva, digo, de los 24 distritos del país. ¿Hay alguna instancia de diálogo de los 24 distritos trabajando en un sentido? Sí, en realidad, por ejemplo, ahora sobre todo que hay mucha época de congresos, la verdad que las diferentes asociaciones, por ejemplo, las asociaciones de ginecología han hecho también apoyando a la asociación médica de ginecólogos de acá de Mendoza, los gastros también, los traumatólogos también, los cirujanos igual. O sea, y la idea es, digamos, seguir como en bloque, pero bueno, ya de por sí ya tenemos cada asociación, su referente nacional nos está apoyando. Eso es importante. Es muy, muy importante. Por eso se está replicando. Ahora, hace unos días hablábamos en Radio Unigul con un referente, una de las autoridades de la Asociación Médica de Empresas de Medicina Prepaga y ellos también están molestos por este congelamiento de los 90 días. Entonces ellos dicen, tras este congelamiento que hemos tenido en el pago de las cuotas, ¿cómo podemos arreglar? O sea, esto lo tiene que definir la superintendencia. Por eso yo vuelvo a insistir, digo, tendría que haber, digo, algo, algún ente rector. Pero es que, ¿cuánto han aumentado las prepagas en un año y cuánto han aumentado los honorarios médicos en un año? Más del 114% han aumentado las prepagas en un año y los honorarios médicos no han aumentado ni el 65%. Claro, la mitad. Entonces, no se condice. Lo que ellos dicen no es... Tendría que ser automático también, digamos, el porcentaje, ¿sí? Digamos, si tenés una torta de ingresos, la porción que se lleva las prestaciones médicas tendría que mantenerse constante. Entonces, a mayor ingreso, digamos, de las prepagas, porque pagamos más los usuarios, también tendrían que tener mayor ingreso los profesionales. Eso es un numerito que tendrías que tocar con una computadora y te sale. Pero bueno, son tiles aflojes, no permanentes. Digo, el Ministerio de Salud de la Nación tendría que haber intervenido en esto, ¿no? Hace rato. Hace rato. Hace rato, porque lo único que ha hecho es marcar la pauta de incremento de la prepaga, pero no marca la pauta de incremento que la prepaga le tiene que dar a los prestadores, ya sean médicos o instituciones. Entonces, no está regulada esa pauta. Entonces, esa pauta es siempre, como decía la doctora, inferior a lo que ellos tienen de ingreso. La zanahoria siempre cada vez más lejos. Como el lío no está cerca del Ministerio, bueno, que se la se arregla en Mendoza, ahora en Corda, pero ya cuando el círculo se haga más grande. Bien. Y el problema es que, por ejemplo, la prepaga cobra a mes vencido y ese dinero, de aquí a que se refleja en lo que percibe el prestador, es 60 días, 70 días que la plata queda dando vuelta. Claro, con una inflación de 8, 10. Claro, antes, si viviéramos en Suiza, que no tuviéramos inflación, uno dice, bueno, en realidad uno termina siendo una caja de ahorro. Bueno, aspiramos a que se estabilice la Argentina en algún momento y volvamos a tener un camino de no inflación.